Excelente, el gobernador primitivo pedeño viene realizando excelente trabajo en todo el estado portugués, en su 14 municipios, donde había muchas comunidades que no tenían aguas potables y él ha reactivado una cantidad de pozos que ya se le está dando una esperanza al pueblo, que es el revolucionario el que brinda la esperanza al pueblo. Al gobernador les digo que hay muchas bendiciones y que sigan cosechando muchos éxitos en pro del belleza de los portugués. Y al presidente Nicolás Maduro, presidente, síganle, póntese en ese autobús porque ustedes llevan la victoria. Y aquí estamos los guanareños, los portugués, resté a un 100% para apoyarlos y que su victoria sea la más alta en Latinoamérica. Bendiciones para el presidente Nicolás Maduro y para el gobernador primitivo se deño. Bendiciones para el gobernador primitivo.